Hola chicos y chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar con el juego quiero mandar un saludito a juandairo sánchez segura desde aquí te mando un gran saludo y ahora vamos con el juego el fuego se extiende pues vamos allí o vamos a mojarnos los pies ay sí 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 empezamos con katana señores vamos a ver cogemos escopeta o ametralladora vamos a coger ametralladora pero obviamente yo me voy con mi querida katana hay que apagar la luz porque aquí la luz ahora mismo no hace falta hola qué haces mira aquí que tengo mi katana favorita vale vale sí pero no me rodea y no me rodea y tranquilidad las más hostia las tripas se le han ido por ahí vamos que viene por ahí vale vamos a seguir mojándonos un poco los pies no recargando hay que subir ahí arriba podemos subir la colina por aquí sí 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 la vamos a subir por aquí no te preocupes que la subimos por aquí venir todos aquí hostia no 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 vale 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 ese boomer fuera tú de mi compañero dejar a mi compañero yo que ir fuera pita de en medio coño hostia bien hostia hostia la que nos están dando aquí en un momentito no venga te cubro te cubro fuera ya la que nos han dado en un momento la que nos han dado en un momento tío voy a subir aquí arriba así porque ha subido habría aspirinas hay fuego nuestro amigo coco sigue ladrando por ahí vamos a ver vale pues nada seguimos por aquí coco hoy nuestro amigo coco que fritito me tiene que fritito me tiene no no venga ya en serio se ha ido el y se va ahora madre mía un poco tarde pero bueno vale cubro la espalda vale ese coache está muerto como nos coja cuidao 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 que nos coge en el pasillo chungo se lo han cargado no vale tipo que como nos coja en el pasillo es que nos lleva a todos por delante y yo me queréis dejar alguno cabrones me cago en la hostia en serio no los estoy cargando a todos coño no por nada voy a tener que ir avanzando yo por aquí solo madre de amor hermosa vamos a ver que tenemos aquí vale para recargar munición y no hay coste en molotov no hay nada ni aspirina ni nada de nada como ya macho el brazo ha salido volando por aquí vale aspirina perfecto me lo llevo yo el water clock venga ya si te he dado un espadazo tío venga ya era el puto boomer coño me cago en todo lo que se me lea tío me quedo aquí en la esquina y de aquí no me muevo bueno aquí el que quiera subir aquí por la escalera no 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 me cogió me cogió ay quiere soltar ahora está no lo veo no lo veo pero vamos a ver Rochelle ¿por qué me tienes que disparar de la espalda tío? tengo que tomar la aspirina porque me han reventado el puto smog de los cojones vale 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 aquí ya tenemos venga venid que os vaya más que mis compañeros matan no hay problema venga mis compañeros matan vale abriendo la puerta eh vámonos compañeros ya he abierto un poco pero tío no me dejes ir solo aquí labrones bajar ahí 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 eh venga ya en serio dos especiales dentro bueno ahora hay que esperar aquí a que se quite esto chicos venga para adentro cerramos he estado muy cerca muy cerca pasamos a la siguiente corriente del sur estamos en aguas turbulentas recarga vale sí recarga vamos a curarnos porque tenemos un botiquín para mí ahí hay uno para cada uno y no pelearos no pelearse por el botiquín porque si no vamos que me lo llevo yo vale yo necesito ya porque aquí solamente hay esta puta de arma vamos tenéis todos los botiquines no os voy a curar pues yo para dejarlo aquí me curo y por lo menos tengo el 99% vaya hombre el 98 vaya tela vale tenemos hacha no la quiero obviamente no más que quiero yo mi mi gran katana venid aquí anda vamos no se ve bien aquí no se por qué pero aquí ahora en mí yo se ve demasiado vea mis compañeros como no dándome la espalda venga venid aquí anda venid bueno a ver si alguno llega alguno hombre ha llegado uno por fin bien no voy a coger la AK voy a coger la AK aunque yo de todas formas sigo con la katana dios como le ha reventado la cabeza hostia vale estoy escuchando ahí había escuchado un koach madre mía vaya bimbazo que le ha pegado la Roche lo único problema que tiene en la AK esta es que tiene mucho mucho retroceso aunque matar matar mata bien no es que mate mal pero pero bueno vamos chicos vamos hacia adelante tiro yo si te pego el espalazo que no te levantes coño hostia hola muchachos que pasa queréis caramelo pues venid para acá anda venid para acá venid aquí caramelo caramelo bonitos caramelo caramelo de buen sabor sabor de menta sabor de naranja sabor de limón al que mejor se le dé el koach que viene que me va a coger uy me va a coger todo enseguida toma vaya chargazo charger te he pegado un chargazo vale viene nuestro amigo joe joe el payaso donde estas hijo puta que estaba escondido el cabrón ahí venga venga compañero pero queréis si que tardan los compañeros vale tan chicos madre mía vamos a ver no 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 hostia que leñazo se ha llevado niño cuidado que me ha picado otro pillazo vale muerto dispararle todo al tan tío si es lo que estamos haciendo nunca me ha dado por seguir allí hasta el fondo aunque allí al fondo ni nada obviamente hay que subir siempre por aquí pero no creo que haya nada interesante ahí pero bueno cuidado no me vaya a caer otra vez vale aquí ya tenemos ay por fin granadas coño echaba de menos alguna granada o algo coño bueno la píldora me la voy a tomar ya super vitaminado hola a tomar por culo tú también hostia bueno por nada compañero venga matarlo ustedes venga vale venga va este dejármelo ahí está vale un boomer hijo de puta que cabrón y me ha llegado a dar el hijo puta vale me meto aquí en el rincón metiéndome en el rincón o pegándome contra la pared no venga ya en serio ha saltado a mí porque no lo he visto bien cabrón vale ahí ha sido por ahí vale cuidado chicos que ahí ha sido eh eh que pasa os estáis mojando mucho bueno pues nada compañero seguir así no hace falta bueno matarlo ustedes anda venga todo todo para vosotros todo para vosotros este es mío tía se ha quedado sin pierna el pobrecito vale 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 me meto aquí me meto aquí me meto aquí motosierra no la voy a coger no la voy a coger porque ya sabe mira mira al coach eh izquierda derecha izquierda derecha eh izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha ay ay en el ya puta cabrón toma izquierda derecha izquierda derecha me estaba vacilando el tío si jockey sube 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 jockey yo puta no no si tontas no son desde luego vale vale ambulancia me tomo la aspirina tengo la mitad de la vida tío vale sé que es por ahí lo que pasa es que voy a mirar por aquí por si acaso aquí oí aquí porque ahora subí para arriba todavía esto es lo que yo quería buscar pota vale está abajo la bomba tío ahí está y ha ido a tomar viento fresco en nota poco lejos ha ido hola muchacha lo siento mucho vale otro coach en serio o de macho que de coach van a salir ahora ¿no? vale cuidado que vienen esta vienen los del pantano los zombies del pantano eh smoke escucha el smoke vámonos chicos para adelante eh vale 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 cuidado vale vale aquí en la multitud cuando viene multitud cuando viene multitud así bastante exagerada la katana es lo mejor lo mejor lo recomiendo te puedes cargar a 3 o 4 zombies de una sola espadazo eh sin embargo con las pistolas pues llega un momento en que tienes que recargar y entonces te deja vendido no hay nada por aquí ¿no? no bueno pues nada chicos aquí donde viene la primera primera horda te has caído ¿no? bueno pues ahora te ha quedado sin cabeza disparar a los barriles vale vale hay que disparar cuidado 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 compañero que ustedes soy capaz de disparar estando yo ahí delante toma sin cabeza voy a mirar antes por aquí a ver si hubiera algo que creo que no vaya hombre ¿me quemo? ¿en serio? tengo 58 de vida vale le voy a pedir mira vale chicos pues nada disparo vale munición me carga vale justo ¿no? hostia vaya puñetazo que nos ha dado el coa aquí vale 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 aquí ya si tengo que utilizar un poco el arma debería haber utilizado la pota me tengo que curar chicos me curo y como no tengo botiquín me voy a coger lo de revivir por si acaso vámonos chicos no venga ya en serio ahora que me he curado me cago en todo lo que se menea rápido rápido vámonos de aquí no van a parar de venir hasta que no apaguemos hostia por aquí no por la rampa no venga hombre ahora todos los especiales van a venir a por mí tío en serio no 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 quieto para joder no te digo yo que van a venir todos los especiales a por mí ahora por eso no me gusta la caja esta tiene muchísimo muchísimo retroceso vamos chicos al final me he revivido o sea me he gastado un botiquín para nada vamos para nada porque vuelvo a estar otra vez incluso hasta peor y todo como estaba pegado a la pared pegado a la pared vamos hay que ir por abajo con la pistola no quiero es que me quiero ahorrar me quiero ahorrar la pota de momento esto no es peligroso no bueno no es peligroso hasta que los compañeros hasta que los compañeros pues ya sí voy a tener que utilizar la pota no justo justo vale me revivo me revivo me revivo lo siento mucho pero uno se va a quedar sin botiquín uno se va a quedar sin botiquín chicos cerramos eso chupaos esa cabron salpubeantes no sé lo que ha dicho vale pasamos a la siguiente hombre voy a quitarme la AK porque no me gusta la AK lo siento pero no me gusta venga Rochelle cúrate mi arma ahí está bueno pues voy con 81 de vida nada más así que necesito no sé si voy a aguantar un poco aguantaré un poquito nada más para curarme porque con 81 de vida como que no hay veces que la katana parece como si se quedara corta no sé como si no llegara a darle pero oh oh hola contra la pared chicos cuando hay mucha multitud contra la pared ahí tirado con el poli el poli son de los que hay que darle en la espalda veis ya me han dado me han dado me han dado me van a quitar aquí vida coño en serio vale estoy escuchando un especial chicos vamos al puente rápido no y me cogió en serio casi me coge casi me coge pero vamos del puñetazo que me ha dado necesito un botiquín voy a esperar al jockey porque capaz de que me cure y me de a mi el jockey venga venid aquí un momentito conforme vayáis viniendo os corto las piernas venga hola bueno si mis compañeros me dejan vale ahora voy a aprovechar y me voy a curar porque 63 de vida es muy poca vida no tenemos ninguno botiquines o sea lo cual estamos un poco jodidos no voy a tirarme por allí muchas bombonas hay aquí no podemos disparar al coche bueno pues nada chicos a correr todo lo que podamos voy a intentar ir por los camiones alguno más es que voy a tener que esperar encima que vengan los compañeros no jockey 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 no venga ya en serio pero como subieron las escaleras jockey tan pronto compañeros me van a quitar la vida me van a quitar la vida nada mis compañeros obviamente nada tiene que ponerse justo delante aquí en el momento es que yo no entiendo por qué no pueden dispararle desde lejos tío va estamos jodidos estamos jodidos jodidísimos 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 vale vale creo que ahora por aquí por el hostia ya viene otra vez hostia es verdad que aquí hay que atravesar por este filito rápido y ahora había que tirarse por ahí atrás por aquí hay que ir tirando por aquí compañero vámonos rápido 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 voy a tener que utilizar pota por qué no tira para abajo quién se ha caído quitaros de en medio que quiero coger joder macho encima me quedo atascado helix creo que va a durar menos que una pompa de jabón vale no 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 quiero las joder quiero las incendiarias coño joder que mal que mal que mal rápido 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 que viene el tank y ahora si cojo esto vamos rápido no sé dónde ha caído el coste molotov pero así ha caído en las escaleras por lo menos alguno alguno ha caído lo malo que venga ya no me jodo hombre ahora me quemo estamos muy mal pero otra vez me iba a quemar coño pero si ya estaba casi apagado el fuego tío 29 de vida y sin curación ninguna no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer o sea yo ya estoy tumbado que no hay nada de medicina en serio y hay que ir hacia allí a mí nada más que me golpeen un poco estoy muerto vamos vale quiero aguantar un poco hay un botiquín un botiquín rápido rápido vale me curo no venga ya no en serio pero porque tiene que ser a mí tío vale no y me caigo en serio no no y voy y me caigo bueno ya el coste malo lo voy a dejar ahí total vamos vamos vale necesito entrar vale lo sabía lo sabía que había cosas aquí lo único que pasa que no hay nada vale sirvo de parapeto aquí para mis compañeros pistolas no hay munición vale hay otro botiquín tío porque no lo habéis cogido Ellis venga para que tú veas que si bueno eh Ellis doctor Nick al rescate porque Lely es que va a caer o sea va a caer prefiero curarle a él y llevarme ¿dónde está? si había caído había caído lo de revivir aquí ¿en serio se ha bugueado ahora? sí tú me vas a coger a mí enseguida ahora vale tengo 12 balas de fuego vale ahora llega el problema vaya hombre no me jodas coño y ahora resulta que cae una piedra justo encima de un coche con alarma eso ya es mala suerte ¿no? vale vale yo voy por el filo vamos compañero aquí me he perdido sí, por aquí ¿no? sí, sí era por aquí era por aquí chicos vamos que llegamos al refugio bien hemos llegado bien al refugio hemos llegado bien al refugio venga va chicos venga entra bueno pasamos a la última fase creo que es la última rápidos vale de momento de momento bueno habrá que recargar y perder esas 12 balas de ah no no se pierden se perdían vale no hay más nada ¿no? nada chicos hola ¿podéis venir un momentito? ahí perfecto ahí está sí señor vamos ven 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 que no te arrepentirás vale algunos todavía no se han enterado que estamos por aquí vale vale bueno venga vamos vamos a avanzar manda hijo que te he dejado la espalda bien solucionada hostias que de gente hay aquí venga 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 va vale aquí ahora va a sonar creo que sonaba la alarma aquí tenemos pota pota tenemos pota tenemos armas tenemos armas hola hola y aquí arriba hay más potas lo primero que vamos a hacer vamos a gastar todo lo que hay aquí bombas caseras vale hay que darle otra vez venga ya tío en serio me tiene que dar a mí tío en serio joder con la pota de los cojones ahí luchar ahí luchar entre vosotros mi arma ahora la pota esa la vamos a hacer ahí para que se quemen también de paso se queman vale lo único que pasa que ahora no podemos pasar nosotros esa la tiramos por ahí la tiramos por aquí y nos vamos ahora sí que nos vamos chicos rápido rápido vamos chicos yo me tiro ya espero no 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 venga lo sabía es que lo sabía lo sabía me cago la leche menos mal que esta vez han sido rápido mis compañeros bueno nada seguid matando seguid matando ahora no matáis coño ahora que necesito que cago la puta ahora que estaba recargando descarga vamos vamos un jockey arriba no descargando vamos 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 chicos ya se estaba andando con un agujero en el estómago descargando 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 no vamos 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 ya ha habido compañeros no 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 quita quita de en medio jamón Tenemos que retroceder ¡Quita, coño! Vale, vale, es el momento ahora Vamos, 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 vamos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pero quita! Ya no me acordaba ya dónde era, aquí esto Vale, ahí un coste en molotov Aquí otra granada Vale, era por aquí, era por aquí ¡Ah, el boomer justo delante! ¡Me cago, no veo nada, no veo nada! No veo, no veo, no veo ¡Madre mía, qué cantidad de zombies, tío! Pero que me cago en la puta dejarme en paz, coño ¡Mirad eso! ¡No se escurren! ¡Mirad! ¡Vale, vale! ¿Por dónde era, tío? ¡Que no me acuerdo por dónde era! Es que no me van a dejar ni que me cure, en serio No me van a dejar ni que me cure Necesito curarme sí o sí Pero es que no me dejan, no me dejan Es que no me dejan Verá, 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 verá Que me da el coax justo cuando yo termina ¡Madre mía, qué pesados son! ¿En serio? ¡Qué pesado soy! ¿Por dónde era, tío? ¿Por dónde era? Que no me acuerdo Por aquí, creo, ¿no? Vale, por aquí, coax Otro coax Vale, vale, recargamos Vale Vomito ¡Mierda! No sé dónde tirar la granada ¡Vámonos, vámonos! Aprovechamos, aprovechamos ahora Vale, nuestro amigo Coco No, 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 no Joder, macho Es que todos los puntos especiales van a por mí, tío En serio Vale, vamos, vamos Vale, momentito Que cierro la puerta Porque si no No me entero de nada con el perro de los cojones Vamos, chicos, vamos No, no, no No te pongas a recargar ahora, tío En serio No lo entiendo porque algunas veces está recargada el arma Y de repente, cuando la vas a cambiar Vuelve a estar otra vez Lo siento, muchachos Pero yo me piro Vale, encima viene un tag Vamos, chicos Vamos No hay nada por aquí Vale, helicóptero, chicos Pero, coj, quítate Va Vale, helic está tumbado Me cago la leche En serio Voy a intentar cubrirlo Pero no Vamos, vamos, vamos Me queda nadie menos para estar aquí El coj, ese fuera Me la estoy jugando No, 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 no No, 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 lo siento, muchachos Pero yo me piro Lo siento, pero viene el tag Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro ¿Y qué viene el tag? Lo siento mucho Mira dónde estaba el tag El tag estaba apuntito, apuntito Hostia, pues han muerto todos mis compañeros Lo siento mucho, chicos Pero yo tenía que huir Porque si no estaba muerto Bueno, pues nada, chicos, chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao